Hoy me acompaña Cecilia Cruz, coordinadora de marketing de Sony Ecuador, para contarnos las novedades de Sony para este Mundial de Fútbol 2014. ¿Qué tal Cecilia? Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en En Boga. Hola, Mere Teneta, buenas tardes. Bueno, muchas novedades nuestras de Sony, ¿cierto? Sí, en realidad muchas novedades que ya hemos venido preparando desde hace algunos meses. En estos días empiezan a viajar los ganadores que han comprado productos Sony y que han participado en nuestras promociones. El día viernes tenemos a alguien que va al partido de Ecuador-Suiza. El fin de semana. El fin de semana. Y luego también tenemos ganadores que van a asistir al partido de Ecuador-Francia, a la final del Mundial y a la semifinal también. Bueno, ¿qué promociones han preparado para sus clientes futboleros? En realidad tenemos un montón de promociones. Empezamos, por ejemplo, que cuando compras algún televisor Bravia tienes regalos instantáneos como la pelota brazuca de Sony. También si las compras un celular Xperia o Teatros en Casa o un PlayStation tienes también la forma de llevarte el balón. Y hay promociones también aparte instantáneas obviamente como llaveritos, bolsitos y cosas que todo el mundo va a querer tener de recuerdos de la Copa Mundial. ¿Cuántos años de garantía poseen sus productos, Cecilia? Esto es una promoción que es muy fuerte. En realidad la lanzamos ya el Mundial pasado también. Que durante el periodo del Mundial hasta el 31 de julio todos los televisores Bravia tienen cuatro años de garantía. Esto les va a permitir vivir la pasión del fútbol durante cuatro años. ¿De Mundial a Mundial? Exacto. Justamente así. Bueno, y Sony presenta streaming del Mundial. ¿Esto cómo funciona? Explícame un poquito. Sí, nosotros vamos a tener a partir del partido de hoy en la tarde hasta todos los 64 partidos se van a transmitir en vivo desde nuestra web. La web es www.sony.com.ec slash vive el Mundial. Ahí van a poder ustedes escoger, está aquí la página como la pueden ver. Ahí la tienen en pantalla. Ya en el horario del partido se va a montar la plataforma para que salgan en vivo los partidos y ustedes pueden escoger ya cuando incluso va a haber días a partir del 23 de junio en que se juegan partidos en simultáneo. Pueden escoger qué partido quieren ver. Ah, perfecto, ideal. Y bueno, ustedes también ofrecen tecnología 4K. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Sí, esto es una tecnología que está saliendo ahora para justamente el Mundial. Sony está encargado de transmitir tres partidos, que va a ser uno octavos de final, uno cuartos de final y la final en 4K. Van a ser grabados con todas las cámaras 4K y transmitidos luego en 4K en una película que se va a hacer. Igual esta tecnología, para que sepan un poquito, es algo que te permite ver en cuatro veces más que Full HD. La definición, los colores, la profundidad y la claridad de las imágenes son increíbles. Entonces, si quieren igual ir revisando algo o conocer un poco más esta tecnología, pueden también acercarse a nuestras tiendas de Sony Store Mall del Sol Oquicentro, donde tenemos ahorita pasando los videos de Pitbull y de J-Lo y los de Ricky Martin, que son también artistas de Sony Pictures, con sus canciones. Entonces, las pueden ver en 4K. Bueno, y a propósito de estas promociones mundialistas, por decirlo así, ¿eso también abarca el Día del Padre, que es el fin de semana? Sí, hasta el Día del Padre tenemos una promoción que es justo, obviamente, hasta el domingo, que por compras de televisores de 32 pulgadas te puedes llevar un Blu-ray a mitad de precio y por 40 pulgadas un Blu-ray gratis. Entonces, aprovechen esto que es solo hasta el fin de semana en Sony Stories. Perfecto, y definitivamente creo que sería el regalo ideal para papá. Perfecto, gracias por acompañarnos, Cecilia. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, estaremos conversando de las novedades de Sony. Y amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es en la sección en boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa y también pueden seguirnos en Twitter en arroba en boga.es. ¡Gracias!